Voy a rayar acá, ¿sí? Entonces, a ver, ustedes tienen este molde, ¿sí? Este es este molde que tienen ahí, ¿sí ven? Así, como una bolita. Y aquí tienen esta que es la... como esta Y, ¿sí? Van a coger y van a colocar el otro molde justo enfrente, de pronto así me entienden mejor. Así, o sea, lo voy a colocar así. ¿Sí me hago entender? Así. Y van a coger y van a medir hacia un lado 3 centímetros. Supongamos aquí me dieron 3 centímetros, por decir algo, ¿sí? Justo de donde están las costuras. Hacia el otro lado vamos a medir 5 centímetros, o sea, un poquitico más largo. Supongamos ahí me dieron los 5 centímetros. De ahí de donde empiezan esos 5 centímetros, aquí, hasta donde empiezan los 3, le van a hacer filete. Y esta parte queda abierta. Otra vez, aquí. Las acomodamos así, ¿sí? De acá para acá, ¿cuánto mido? 3. Y de acá para acá mido, 5. Y voy a hacer filete de acá hasta acá. No importa por cuál lado miran 3 o por cuál 5, porque los lados son iguales. ¿Sí me hago entender? Empiezan. Esta parte aquí tiene que quedar suelta. Lo que queda cosido es desde los 3 hasta donde empiezan los 5. ¡Gracias!